Y por la llegada masiva de migrantes a Arauca, la Secretaría de Gobierno se puso al frente de esta situación. Dijo que esto se está presentando debido a las medidas que se ha tomado en Venezuela, donde allí se está aplicando el 7x7. Siete días pueden salir a abastecerse y siete días tienen que permanecer aislados. También invitó a los hermanos venezolanos a no transitar masivamente por esta zona de frontera por la pandemia del COVID-19. La administración departamental se puso al frente de la llegada masiva de migrantes a territorio colombiano por el departamento de Arauca. En la capital araucana se activó un trabajo interinstitucional. Efectivamente, después de hacer una inteligencia entre todas las fuerzas públicas y policías del departamento de Arauca, de la mano de migración Colombia regional Orinoquía y el municipio de Arauca capital, venimos adelantando una reunión la mañana de hoy de manera extraordinaria con la finalidad de confirmar con la Fiscalía General de la Nación esta información que nos había llegado frente a la llegada masiva de más o menos 1.500 y 2.000 migrantes de origen venezolano a la frontera de Colombia por el departamento de Arauca. Y activamos un trabajo interagencial donde Armada de Colombia, Ejército Nacional, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía del municipio de Arauca y la Gobernación de Arauca estamos trabajando articuladamente para controlar el tema de migrantes por este corredor. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental, Luis Merardo Tobar, invitó a las personas de nacionalidad venezolana para que no transiten por esta zona de frontera por el COVID-19. Invitar a los hermanos de la República de Venezuela a que en esta época de pandemia no hagan tránsito por el territorio nacional toda vez que existen unas medidas sanitarias adoptadas por el gobierno nacional y que nosotros como autoridades locales y territoriales debemos dar pleno cumplimiento. El funcionario dijo que se articulará un trabajo con las autoridades para evitar aglomeraciones en la capital araucana. Efectivamente vamos a seguir articulando este trabajo que venimos haciendo y a fortalecer cada uno de los puntos en el departamento de Arauca con la finalidad de que haya mayor seguridad en el territorio en cuanto a la pandemia y en cuanto a la seguridad pública. Según la información que tiene el gobierno departamental, esta llegada masiva se presenta por las medidas tomadas por Venezuela por el COVID-19. Según la información suministrada y que tenemos a través de los organismos de seguridad, viene dándose mayor presencia de inmigrantes los días en que en la República de Venezuela hay mayor paso. La Secretaría de Gobierno Departamental acompañó a un recorrido por el río Arauca a todas las autoridades para analizar la llegada de migrantes a este territorio.